Bueno, pues gracias por mantener la sintonía. Vamos automáticamente a hacer un análisis de un texto bíblico, ¿verdad? Y luego entonces hablaremos de la parte práctica. Para que entendamos, a mí me pasaba con mucha frecuencia que yo no entendía el Antiguo Testamento. Y yo decía, ¿qué me interesa a mí saber, por ejemplo, del libro de Números? Tantos censos, tantos nombres. Pues miren qué curioso. Fíjense lo siguiente. Vamos a analizar Números 2, del 1 al 34. Obviamente aquí no vamos a leer todo eso, pero ustedes lo leen en sus hogares. Entonces, Números capítulo 2 dice que Yahvé se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo que la manera que tenía el pueblo, las doce tribus, para acampar en el desierto tenía que ser de la siguiente manera. Se pone la tienda del encuentro en el medio, alrededor de la tienda del encuentro, la tribu de Leví, o sea, los sacerdotes, y dice que tres tribus se pondrán hacia el este, hacia donde sale el sol. Tres tribus se pondrán hacia el sur. Tres tribus se pondrán hacia el oeste y tres tribus hacia el norte. Si ustedes se fijan, está describiendo una cruz acá, donde el centro es la tienda del encuentro, el tabernáculo, donde está ocurriendo la presencia de Dios, ahí, en ese mismo medio. Y entonces las disposiciones no son cualquier cosa, porque uno dice, bueno, ya, una cruz, ya podemos saltar eso. No, no. Miren qué dice, incluso unos números. Acamparán hacia el este, hacia donde sale el sol. La bandera del campamento de Judá. El príncipe será Nazón y su cuerpo son 74,600. Empiezan los números. Luego le dice que junto a él estará Isaacar, con 54,400 de la tribu, y Sabulón, con 57,400. Estos números que uno dice, ¿qué me interesa a mí saberlo? Eso no es palabra de Dios. Pues miren lo que dice el versículo 9. El total de alistados en el campamento de Judá asciende a 186,400. Apunten ese número por donde sea. Luego empieza a describir quiénes estarán hacia el sur. Y hacia el sur estará la tribu de Rubén, y junto a Rubén estará la tribu de Simeón y la tribu de Gata. Y que el total son 151,450. Luego dice que hacia el oeste, occidente, estará la bandera de la tribu de Efraín. Y junto a Efraín estará la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Y que el total de estas tres tribus son 108,100. Apunten esos números. Y luego dice, versículo 25, que hacia el norte acampará el campamento de Dan, la tribu de Dan. Y junto a Dan estará la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Y que el total de alistados son 157,600. ¿Por qué esto es relevante? Si ustedes dibujan esa cruz en su cuaderno, tomando en cuenta los números, verán que esos numeritos que apuntamos hacen que el ala, la tribu que está hacia el este, es la más larga. O sea, que no es una cruz con los travesaños del mismo tamaño, sino que el travesaño de abajo es más largo. Vayan imaginándose esto. Entonces uno dice, bueno, pues definitivamente sí está prefigurando la cruz del Señor. Y no solamente eso, sino que es hacia el este. Hacia el este es donde la iglesia siempre ha celebrado la liturgia. Hacia el oriente, atorienten. Incluso dice el cántico de Zacarías, a nosotros nos visitará el sol que nace de lo alto. O sea, que está prefigurando esto, la cruz de Cristo. Ahora sí les comento algo. No sé si les llama la atención que dice que hay tres tribus juntas, pero que la cabeza de esa tribu va a ser una específica. Y cuando uno se pone a leer, que ya las leí, ¿verdad? No voy a volver a leer el texto bíblico. Pero háganlo ustedes en sus hogares. Dice que hacia el este, que son Judá, Isaacar y Sabulón, quien es cabeza es Judá. Hacia el sur, Rubén, Simeón y Gad, quien es cabeza es Rubén. Hacia el oeste, Efraín, Manasés y Benjamín, pero la cabeza es Efraín. Y hacia el norte, Dan, Aser y Neftalí, pero la cabeza es Dan. Cuando ustedes buscan en libros y en internet, ¿cuáles son las banderas que representan las tribus cabeza? Esa, descubrirán que estas cuatro tribus tienen como bandera, primero Judá, un león. Rubén tiene un hombre. Efraín tiene un toro. Y Dan tiene un águila. Estos cuatro elementos son los elementos que se ve en el libro de Ezequiel, que son estos cuatro seres alados que están cuidando de Dios y que representan a los cuatro evangelistas. Ya vamos a ver entonces en un próximo programa del Nuevo Testamento, por qué tienen estas figuras. Y también entonces, no solamente dice, y con esto concluyo el análisis, que el texto dice que el travesaño hacia el este es el más largo y los otros son similares. Sin embargo, si los dos laterales son similares, 151 mil uno y 157 mil otro, ¿por qué existe esa diferencia? Pues uno se pone a leer y es donde el Señor cuelga sus brazos, está diciendo que el de la izquierda es más largo. Y leyendo las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, que el Señor le permitió ver todo el proceso de crucifixión y tantas otras cosas, ella dice lo siguiente. Después de haber clavado la mano derecha del Salvador, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo, tiraron de él con toda su fuerza hasta que la mano llegó al agujero. O sea que el brazo izquierdo era un poquitito más largo en la crucifixión del Señor, porque hasta ese daño le hicimos. Y esto es un libro de un censo. Pues, consejo ya para pasar a la parte práctica, nunca subestimen los libros de la Escritura. Todo el libro del Antiguo Testamento contiene la verdad del Nuevo, lo único que velado, dice San Agustín, con un velo tapado. Y nosotros tenemos, por nuestro Señor Jesucristo, la facultad de quitar el velo y entender todo esto. Entonces, por eso es que siempre debe empezarse a leer la Biblia por los santos evangelios para poder entender el Antiguo Testamento. Entonces, ya vamos a la parte práctica, que es de las cosas que nos interesa con este programa. Y es, ¿qué debo yo hacer para tener un buen estudio o una buena lectura de la Biblia? ¿Cómo yo logro hacer eso que tú hiciste, Omar? No crean que soy yo. Yo no sé nada. Eso es de la iglesia. Entonces, antes de empezar su lectura, ustedes tienen que prepararse. Les voy a dar cuatro consejos para esa preparación de antes de la lectura. Primero, elijan un tiempo y un lugar. No es, ay, cuando yo tenga tiempo la leo. No. Dediquen un tiempo y un lugar. ¿Cómo así? Todos los días, los que tienen esa posibilidad, o si no, los martes, por ejemplo. Eligen un día que puedan. Le voy a dedicar una hora. Consejo, dediquen aunque sea media hora para el estudio. No digan, ah, eso es 15 minutos de una vez. Porque usted no está leyendo una novela. Usted está leyendo texto sagrado, con mucho sentido profundísimo. Entonces, dedicar un tiempo y un lugar durante el día. No lo dejen para la noche y acostados ya en cama, porque se van a dormir. Saquen un tiempo durante el día para que puedan, entonces, tener la facultad y la preparación suficientes. Segundo, usa una Biblia que tenga una buena traducción. Nosotros recomendamos normalmente cuatro Biblias que son buenas traducciones. La Biblia de Jerusalén, no la que dice Jerusalén latinoamericana, sino la Biblia de Jerusalén. ¿Puede ser de las viejas? Mejor si es de las viejas, porque no tienen todas las versiones que se le han ido añadiendo que no necesariamente son buenas. La Biblia de Jerusalén es la primera que recomendamos. Luego recomendamos una que se llama la Biblia de Navarra, que es de la Universidad de Navarra en España. Esa tiene muy buenos comentarios al pie de página y la traducción es muy buena. La Biblia de Navarra. Otra Biblia que recomendamos es de los autores Nácar y Colunga. Por eso ustedes la conocen como la Biblia Nácar-Colunga. Son dos apellidos. Esa también es muy buena. Y por último, Monseñor Juan Straubingar hizo una traducción hace un tiempo de la Sagrada Escritura y entonces esa pudiera ser una buena que ustedes pudieran conseguir para su estudio bíblico. Tengan cuidado, porque que nosotros tengamos una Biblia en casa no quiere decir que es una buena Biblia o que sea católica. Y ese sería el tercer consejo. Cualquier Biblia que no sea católica, deséchala. No es bueno ponerte a estudiar la palabra de Dios con una Biblia que la han modificado para decir lo que esa secta quiere. Por ejemplo, la Biblia que utilizan los testigos de Jehová se llama Traducción del Nuevo Mundo y ahí hay unas manipulaciones muy serias de la palabra de Dios. Serias, malas. Igual la Biblia que utilizan los mormones. Que alguien llegue a tu casa y te diga, hermano, vamos a leer la Biblia. Lo ideal es que tú digas, está bien, déjeme buscar la mía, católica. Porque obviamente en las traducciones de ella están modificadas. Entonces, desechar cualquier tipo de Biblia que no sea católica. Que las sociedades bíblicas unidas, que la nueva versión internacional, todas estas están manipuladas. Ya les dije cuáles son las católicas que recomendamos. Y por último, el último consejo para antes de la lectura, utiliza libros que puedan ayudarte. O sea, hay muchos libros que puedes encontrarlos gratuitos en internet si tienes esa posibilidad. Que son comentarios de los santos padres de la iglesia a la Biblia. O sea, estos hombres santos que son sucesores de los apóstoles del siglo II, siglo III, IV, V, etc. Nos explicaban las escrituras y eso queda todavía patente. Los comentarios de los padres de la iglesia. Igual hay diccionarios o vocabularios bíblicos. Uno muy conocido es el de León de Four, pero no es el único. Hay muchos comentarios bíblicos católicos que te pueden ir orientando en muchas cosas. Y de estas Biblias que mencionamos, católicas, hay muchas que tienen citas muy buenas, explicativas, que te permiten entonces entender mejor la escritura. Eso es antes de empezar. Luego entonces, cuando ya empieces a leerla, que ya sacaste tu tiempo, tu espacio, tienes tu Biblia, tienes tu cuadernito para anotar, tienes diccionario si tuviste la oportunidad de comprarlo. Entonces, cuando vayas a empezar a leerla, ora, porque no es de cualquier libro que estamos hablando. Es inspirado por Dios y al ser inspirado por Dios, tiene que ser Dios quien nos lo explique. Entonces, nos explicará lo de difícil comprensión cuando nosotros hayamos orado. Y también puede ser oración mientras lee. Porque estoy leyendo y en lugar de frustrarme y decir, yo voy a dejar esto, yo sencillamente cierro los ojos y le pido a Dios que me explique estas cosas. Y si él no quiere explicármela, que se haga su voluntad. Que quizá él está desarrollando otras cosas en mí. Segundo consejo cuando ya le estés leyendo. Empieza por los evangelios. Te lo hemos dicho en otras ocasiones, pero volvemos a decirlo. No es una novela, no es un libro de cuentos, es un libro de salvación. Empieza por los cuatro evangelios y en lugar de proponerte, leértela de tapa a tapa, empiezo, Génesis, Éxodo, Número. No, empieza. Me voy a leer en esta semana el evangelio según San Marcos, por ejemplo. O no esta semana, sino voy a durar este mes estudiándolo. Y así entonces, luego de entender eso, pudiéramos entender todo lo que vimos del Antiguo Testamento en este programa. Tercer consejo. Colócate en el contexto. Cuando a mí me hablan de saduceos o de fariseos o me hablan del rey de Asiria, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Y al saber lo que está pasando, entonces se me facilitan las cosas. Si no, va a ser un montón de letras que yo no estoy entendiendo lo que me dice. ¿Cómo yo puedo entender el contexto de lo que está pasando? Pues las Biblias buenas, católicas, tienen siempre antes de los libros, explicaciones de los libros. Por ejemplo, yo quiero empezar a leerme el libro de los Salmos. Entonces yo voy a la parte que está anterior a los Salmos, que, por ejemplo, en mi edición bíblica, yo puedo encontrarla después, justamente después de los Macabeos, que dice lírica. Y luego dice los Salmos, introducción. Me dice de dónde vienen los nombres, cuáles son los géneros literarios, cuáles son los Salmos de la realeza, del culto, de la fecha, etc. Y son unas cuantas citas que sirven para ayudar. Y ya podrás empezar a leerla. ¿A qué debes dedicarte, entonces? A entenderla, según la voluntad de Dios. A mantener un ritmo, no te canses, ponte las fechas, límites, etc. A tomar anotaciones, no solamente de lo que no entiendes, sino también de lo que entiendes. Porque luego, probablemente, en otro libro puedas entender lo que te está diciendo. Y, sobre todo, comparte todo lo que has aprendido sobre la lectura del Antiguo Testamento con tus familiares y amigos y hermanos de comunidad. No te quedes con estas cosas, sino que hazla llegar. Te repito, entonces, y ya concluiremos con esta parte del Antiguo Testamento. No le tengas miedo al Antiguo Testamento. Es, sencillamente, la historia de Jesús siendo preparada. Así que, empezando por los Evangelios, vamos luego al Antiguo Testamento y descubriremos las cosas hermosas que Dios tiene guardadas desde toda la eternidad para que la entendamos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega ya hablando del Nuevo Testamento, si Dios quiere y vivimos.